La emergencia fue bastante duro acá en la comunidad porque acá Arauca es un departamento que es totalmente plano, sobre todo este municipio de Arauca. Pues a nivel comunitario nosotros ¿qué hacemos? Desde la Junta de Acción Comunal hacemos petición, hacemos la gestión ante la gestión del riesgo porque el tema de inundaciones que se han presentado en Arauca es la sedimentación del río. Entonces ese es un punto preocupante, así como ese punto tenemos 14 puntos más. Ese es el trabajo que nosotros hacemos ahorita en el verano, tratar de dividir esos puntos, hacer una obra de contención, hacer algo para prevenir. Actualiza el directorio de emergencias y asegúrate que todos los miembros de tu hogar tengan acceso a canales de comunicación efectivos. No olvides mantenerte al tanto de las indicaciones de los organismos de socorro en situaciones de emergencias. Gracias.